El uso de medios digitales para la gestión de información referente a las funciones misionales de la universidad permite llegar a diversos públicos en todas las regiones, con base en las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y comunicación. De ahí que los sitios web, blogs, correos electrónicos, redes sociales y demás herramientas informáticas se hayan vuelto el referente más cercano para muchas personas que buscan información sobre actividades, productos y servicios diversos. Para que estas herramientas informáticas surtan el efecto esperado, es necesario tener en cuenta algunos aspectos básicos que permitan generar los contenidos claros y contundentes para lograr los objetivos institucionales en cuanto a la gestión de la información e interacción con los usuarios. Aspectos básicos para la generación de contenidos en la web. La información que requiera divulgar debe llegar oportunamente al equipo encargado del sitio web para su revisión y adecuación con el fin de que ésta sea publicada en el momento oportuno. Cada equipo de las unidades académicas y administrativas es responsable de los contenidos publicados en la web relacionados con su unidad, por ello deben actualizarlos a tiempo. Tenga en cuenta qué tipo de necesidad pretende satisfacer entre los diversos usuarios del sitio web, para así definir el sentido de la información que necesita publicar. Toda la información que se reciba para la publicación en el sitio web será sometida a revisión de estilo. La claridad y coherencia de la información son fundamentales para la comprensión de la misma. Por tal motivo, debe tener en cuenta que la información que proponga para ser publicada debe ser clara y concisa. La información debe estar estructurada a través de párrafos y textos cortos. El lenguaje de la información debe ser sencillo y comprensible. Recuerde que los contenidos del web serán consultados por diversos públicos que buscan información concreta en este tipo de entornos. La información publicada en el sitio web debe ser coherente con los objetivos que se esperan con su publicación, por ello se deben cumplir los siguientes requerimientos. La información debe presentarse en formato de texto Word o blog de notas. Si la información debe acompañarse por imágenes, tablas o gráficos, estos deben presentarse en archivos adjuntos en alta resolución y deben estar directamente relacionados con el mensaje que aparece en el texto. La información correspondiente a acuerdos, resoluciones y demás documentos de carácter legal que se deban incluir en la web debe escanearse en alta resolución. En caso de que el documento original no sea elegible debe ser presentado como texto. Recuerde que lo ideal es no abusar del uso del PDF para las publicaciones web, por ello es recomendable ajustar la información a los formatos del sitio. Los contenidos que se deban publicar deben enviarse exclusivamente a lnivia.ut.edu.co con cinco días de anticipación a la fecha en que deban publicarse. Tenga en cuenta que si la información se envía extemporáneamente no podrá ser publicada a tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!